Música Comienzo en la mañana temprano, me levanté, me lavé la cabeza y me aplico un tratamiento profundo Un truquito bien chévere que yo tengo chicas es ponerme tratamientos profundos antes de ir al gimnasio Y esto pues bueno me da la oportunidad de como quien dice matar dos pájaros de un tiro Y además de hacer que el tratamiento profundo trabaje con el calor natural de mi cuerpo Música Si tienes sauna disponible entra por lo menos 10 minutos Y verás como te queda ese cabello Luego de un rico baño y de sacarme el tratamiento profundo voy a proceder a peinarme Y aquí le voy a mostrar como yo uso el difusor para darle un poquito más de volumen al cabello Sobre todo en los meses de invierno en el que usualmente queda un poco flat Puedes usar una peineta, puedes usar un peine de dientes ancho o bien tus dedos Lo único es que tienes que ser un poquito gentil para que no quede con frizz Música 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 Y yo estoy lista para una salidita con mis amigas Todos los productos y detalles del outfit estarán en la caja de la descripción Nos vemos en la próxima Chao Música Música Música